Mira Pulga, acercate un poquito No le hagas mucho humo encima No lo apoyes al traje Eso, ahí Ahí más o menos le estoy enseñando a mi hijita Que no lo apoye al guante en el ahumador Para que no se queme Como hay poca entrada Estamos teniendo Una entrada de néctar Mira Paz se están peleando No, no, no se están peleando Se están comunicando Hay una entrada de néctar Que es bastante pobre en este momento Le vamos a ayudar a la colmena Con torta proteica Hay poco néctar y poco polen Ha tenido mucho viento Muchos temporales ¿Y Pulga te está gustando la visita al apiario? Sí Bien, estamos iniciando un nuevo apiario Le paso con la pulguita Con la pulga viajera Mira lo que pasa No, 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 no Hacemos siempre un poco de humo Estas abejas no son agresivas Yo las quiero ver No son agresivas Muy dóciles Hay dos abejas que tienen la cabecita Dentro de los circulitos de la cera Mira Sí, esas se están alimentando Algunas se están alimentando Ay, qué linda Otras están haciendo limpieza Otras están explorando Un día mi papi Un día mi papi